Música Agradecemos a nuestros suscriptores premium por apoyarnos a seguir mejorando Muchas gracias palizanos, recuerda que tu también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro Hola que tal amigos, te palizanante B, bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Esta vez vamos a ver como se derrota al guardián de esta bestia divina, la de Bad Navoris Para que más o menos tengan una idea Esta viene a ser la conclusión de la misión secundaria que nos pidió Nigel Cuando encontramos el monolito, los otros videos de como hacer cada una de esas partes ya están subidos en el canal Ahorita me encuentro justamente en la entrada de Bad Navoris para llevar a cabo este reto Pero antes de empezar voy a dar unos pequeños tips para que ustedes también puedan hacer esto sin ningún inconveniente Y que no se les complique tanto Lo primero amigos que les recomiendo es mejorar el traje hasta nivel 2 del desierto Como pueden ver lo tengo equipado en este instante La hombrera del desierto, las grebas del desierto y la peluca del desierto Recuerden que este traje se lo consigue comprando en la aldea Gerudo por si aún no lo tienen Ya que al momento de tenerlo equipado en nivel 2 para arriba yo lo tengo en nivel 3, 4 y 4 Como pueden ver Me da este bono que dice anti electricidad Entonces eso nos va a ayudar a que esta prueba sea muy sencilla Porque si están haciendo esto es que ya habrán derrotado a estas bestias divinas en alguna ocasión Muy bien, también opciones que pueden llevar a cabo es usar este casco del trueno Que también da resistencia al rayo Pero no lo recomiendo ya que el bono del set es mucho mejor Si no sabes cómo mejorar las ropas también aquí te dejo otro video para que puedas hacerlo Que en el canal también se encuentra subida esa guía Otra opción también infactible podría ser usar el casco divino de Navoris Que se los consigue con los amigos Bueno, eso vendría a ser en cuanto al atuendo De ahí armas principales que se pueden usar El escudo del sol les viene a ser una de las mejores opciones Y otra de las cosas que también podrían llevar equipado es la espada de Urbosa La cimitarra de la ira Creo que vienen a ser las armas más recomendables También si es que tienes en tu poder la espada de la serenidad También podría ser otra opción viable para enfrentarla Por último, si no tienes ninguna de estas dos armas La espada maestra, pero quiero hacerlo con estos ítems para ver qué tal nos va Sin nada más que agregar chicos Ah, me he olvidado, muy importante Por si acaso también les recomiendo que antes de ingresar Hayan hecho bastantes brochetas de carne Esta receta para que puedan verla se hace con estos tres filetes Esta que recupera más vida se hace con estos piernas de cerdo de carne más o menos Esta creo que usa una que es de lomo Ya que les ayudará a recuperar bastante salud si es que llegan a sufrir algún daño brutal Y por último esta receta de aquí que es una de las mejores para resistir la electricidad Que es el hongo vatio Lo usan tres de estos y podrán conseguir resistencia contra la electricidad durante siete minutos Es la mejor receta del juego para hacer estos retos de electricidad Como farmear al dragón de eléctrico también Bueno, y por último amigos, algo muy importante que me había olvidado No se olviden de comer la receta antes de ingresar Porque si no, no ganarán el bono Muy bien, a empezar entonces chicos Gracias por ver el video 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 Bien amigos, ya estamos aquí Algo muy importante que deben de darse cuenta es que mi arsenal se ha bajado No tenemos todas las cosas porque básicamente al entrar a este lugar Y esto era sorpresa creo que hasta para mí Me quedé en shock ahorita Es que al momento de ingresar a este lugar No tendremos a disposición todos nuestros artículos Más allá de lo que nos dé la CPU Por ejemplo, este escudo yo no lo tenía Me lo acaban de dar Y este tampoco lo tenía en mi arsenal Y también si se dan cuenta El set ha sido bajado de level 4 que lo tenía A level 2 También mis recuperadores son muy pocos Así que Así que Pilas con eso chicos Ese dato Uy Ni bien entras Y hasta están Emocionadas de verme Muy bien Muy bien Lo tenemos ahí fijado Muy bien No se deja A ver Al menos alcanzamos a dar los dos golpes Pero básicamente ese es El proceso que hay que seguir El proceso que hay que seguir ¿No? Hoy entramos a la segunda fase Que es mucho más difícil obviamente Es parry Le bajas el escudo Con la cimitarra de la ira Y luego rematas con la espada más fuerte Aquí viene una de las fases Que más me cae mal Es que este tipo Comienza a moverse rapidísimo Pero bueno Vamos a subir Muy poco espacio De ese lado Tengo que ubicarme en muy buen lugar Y ni siquiera lo alcanzo a ver aún Muy bien Ahí lo tengo ya en presencia Pero me puso muchos de esos pilares Alrededor Tenemos que usar la habilidad De magnesis Para tirársela encima Muy bien Muy bien Ahí le pegó Ah no alcancé a pegarle Y mismo proceso Bueno Van dos Oh me alcanzó a pegar No lo veo Me cae mal Como se ubica En ese punto ciego Muy bien Muy bien Ay aquí viene lo difícil Ah no No le alcancé A bloquear bien Y aquí hay que hacerle Un parry perfect Para devolverle Ese hit Si es que quieres hacerle Más daño Pero creo que no va a ser Necesario Pero bueno También podrías devolverle El daño Con un parry de escudo Con un parry de escudo Un parry de escudo Y aquí hay que hacerle ¡Oh! Princesa de Irune, acepto su propuesta sin reserva alguna. El mismo clan Yiga que pretende resucitar a Gany, también busca robar nuestro tesoro más valioso. Es por eso que me uniré a su noble causa. Matriarca Gerudo, Urbosa, en nombre del rey de Irune, se lo agradezco. ¿Te digo algo, Urbosa? Yo nunca te había visto tan seria. ¿Ah, no? Pues qué curioso, mi rayo de luz. Hace diez años yo te vi igual de seria. Urbosa, quiero preguntarte algo. Si no te molesta, ¿de dónde viene eso, lo de rayo de luz? ¡Ey! Ustedes dos. A diferencia de su vil calaña, yo no ataco a traición. ¡Gracias! ¿Qué esperan? ¡Gracias! ¡Largo! ¿Quieres saber la historia de ese nombre? Apenas era su mamá. Y una gran amiga mía que llamaba así. Lo decía con tanta atención. Era mi madre. Hace unos diez años, recién acababas de perder a tu madre, pero ya hacías lo necesario para cumplir con tu deber como princesa del reino. Viendo tu postura tan seria, te lo dije sin pensar. ¡Gracias! 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 Eres un boi impresionante. Ahora podrás soltar la ira de Urbosa con más frecuencia. Debes cuidar de la princesa héroe El futuro del mundo está en tus manos Bien amigos, espero que este video les haya sido de utilidad Nos vemos en un próximo video con mucho más contenido de The Legend of Zelda Breath of the Wild Si el video te ha gustado no olvides dejar tu like Cualquier comentario en la caja de comentarios que con mucho gusto te responderé Y suscríbete si aún no lo has hecho porque se vienen muchas más aventuras en el universo de The Legend of Zelda Hasta pronto chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!